¡Hola a todos! Es un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo del Pokémon y una noticia bastante importante porque ayer os conté que ya se empezaron a filtrar un poco los vídeos del propio gameplay, bueno del propio juego, ya de lo que viene siendo el juego de Pokémon GO y no sólo eso, que ha habido ya el vídeo ese que encontré, que no sé si encuentro alguno más os dejaré por ahí pero aparte de esas cositas que vimos en ese vídeo que no es que fueran de mucha resolución y eso he encontrado algunas cositas nuevas y sobre todo el... aparte de eso, el del mini gameplay de Pokémon GO Niantic nos ha mostrado unas cuantas imágenes e informaciones sobre el propio juego de la realidad virtual para los dispositivos móviles que colaboran, como ya hemos dicho, con Pokémon Company y también nos ha contado un poquito cómo será el propio funcionamiento de esta aplicación primeramente, un entrenador que use la aplicación tendrá que subir su nivel esto permite que aparezcan Pokémon todavía más raros de los normales y también permitirán usar diferentes Pokéball como por ejemplo la Master Ball también se podrá encontrar algo llamado Poké Stops estos se encuentran en lugares importantes de cada ciudad, como los monumentos o lugares históricos esto es con el fin de que se eviten lugares poco inseguros, por así decirlo en fin, vamos, que los Poké Stops es más bien para conseguir ítems y Pokéball que nos ayudarán a la captura y a los enfrentamientos con los rivales también se podrán encontrar huevos Pokémon que al igual en el juego, mientras vayamos caminando se podrán incubar y obtener nuevos Pokémon os puedo recordar que los Pokémon salvajes varían dependiendo del entorno que nos encontremos es decir, si nos encontramos una... por ejemplo, más en el campo aparecerán a lo mejor más Pokémon de tipo pradera como puede ser un Cincecun, un Linum cositas de esas que a lo mejor los Pokémon en la ciudad suelen parecer un Pokémon más distinto o si estamos en la playa, aparecen otros Pokémon cositas así distintas, como ya os lo conté en la información que también os hice un vídeo bastante largo y tal información que les contó Niantic sobre este propio juego el método de la evolución es un poco distinto por ejemplo, si tenemos un Caterpie para que evolucione tenemos que tener varios Caterpie es una cosa un poco distinta a los otros juegos de la Nintendo 3DS pero bueno, es una cosita distinta que está bastante, pues eso, ir un poquito renovando como ya os dije, habrá gimnasios y esto es cuanto vayamos avanzando lo suficiente en el juego llegará un punto en el que debemos elegir a cual de los tres equipos diferentes podemos pertenecer que me parece que eran rojo, azul y amarillo cuando elijamos el nuestro yo elegiré el azul, yo ya lo digo que si sale el azul, elijo el azul porque es mi color favorito me da igual que haya rojo, haya verde, haya negro, lo que sea bueno, yo solo he dicho que son rojo, azul y amarillo así que yo voy a elegir el azul así que si coges el azul estamos en el mismo tipo por si alguno quiere cuando ya elijamos nuestro propio equipo directamente encontraremos gimnasios solos de ese mismo tipo y nuestro deber será ofrecer un Pokémon de tu equipo para poder defender ese gimnasio estos Pokémon, bueno, ese mismo Pokémon que hayas dejado en el gimnasio se quedará ahí y peleará contra los entrenadores de los equipos oponentes está una cosa bastante interesante porque puedes entrenar tu propio Pokémon dejándolo en el gimnasio y a lo mejor a los dos minutos viene otro, dos minutos, vale a lo mejor por ponerlo más corto tiene otro entrenador que por ejemplo es del equipo amarillo y luego puede combatir contra tu propio Pokémon que has dejado en el gimnasio y un poquito ya de lo que os puedo contar un poquito más de esto es que en cuanto encontremos un Pokémon frente a nosotros el smartphone nos va a emitir una vibración y rápidamente cambiará el entorno en el que estemos y aparecerá directamente el propio Pokémon pero en lugar de batalla tendremos que seguir al Pokémon con la cámara y empezar a tirarle Pokéballs pero hay que tener cuidado porque algunos Pokémon son bastante rápidos según os han ido contando estas son sobre todo las imágenes se ven en muchísimo mejor calidad que las anteriores perdonadme porque en el anterior vídeo en el de ayer la calidad era pésima yo también lo entiendo pero es que no podía hacer otra cosa no podía aunque puse el vídeo en lo más en 720 me parece que lo puse pero no pude hacerlo mucho más porque es que la calidad de la imagen ya era malísima así que perdonadme por el vídeo anterior por eso mismo está intentando buscar nuevas cositas y me he enterado que Niantic ha publicado os ha informado de estas cositas digo pues al menos voy a traeros las imágenes mejor en mejor calidad que se ve muchísimo mejor y encima la información ya que es realmente oficial porque hay mucha gente que está empezando a publicar cosas que no son verdad o que se está empezando a inventar ya sabéis que yo os traigo sobre la información que es real de las páginas oficiales para que estéis enterados de lo que es realmente lo que va a ser el propio juego y no lo que puede ser un fake es decir que va a ser falso así que espero que os haya gustado esta noticia a mi me ha gustado eso bastante que tenemos que seguir perseguir al Pokémon porque claro que si estamos en la calle así que con el teléfono así ya vamos a parecer todavía más tontos de lo que ya somos con tanto el teléfono por la calle así que sobre todo tener cuidado si vais a pasar por un paso de cebra prefiero perder el Pokémon antes que más nos vaya en coche eso está seguro así que bueno más o menos tendremos que tener un poquito más de cuidado pero bueno tiene pinta que está bastante guay y ya tengo unas ganas increíbles de ver todavía más juegos de esa beta de Pokémon que como ya sabéis estaría a finales de este año en Japón pero parece que se va a retrasar unos poquitos días según he estado leyendo según he estado leyendo la página oficial pero bueno no os preocupéis que nos irán traiendo más vídeos y van a ser interesantes espero que lo enlacen cuanto antes quiero que os salga bueno va a ser un poquito más difícil antes de mi cumpleaños pero bueno sería interesante pero bueno no os cuento nada más y si no me alargo como siempre así que nada más espero que os haya gustado esta noticia espero que también tengáis unas ganas increíbles de probar el propio juego dejádmelo en los comentarios y nada más y gracias a todos por el vídeo a los próximos hasta luego